Sí, al menos no se han enfrentado con un divorcio. Ojalá eso fuera cierto. ¿De qué hablas? ¿Tú y Tina han peleado hasta ese punto? Tina y yo no, pero sí con mi primera esposa. ¿Qué? ¿Te casaste con alguien antes que con Tina? Por un año horrible. Me casé por las razones equivocadas y luego me divorcié por las razones equivocadas. Pensé que hacía lo que dictaba mi corazón. Michael, he trabajado contigo por cinco años y jamás me dijiste... Porque no me siento orgulloso. Fue antes de que le entregara mi vida al Señor. Solo me preocupaba mis derechos y mis necesidades. Arruiné su vida. Pero cuando le entregué mi vida a Dios, la busqué, pero ella se había casado con otro. Créeme cuando te digo que tengo una inmensa cicatriz. Dios creó el matrimonio para que durara de por vida. Es por eso que debes mantener tus votos con Katherine. Debes rogarle a Dios que te enseñe a ser un buen esposo. Y no solo a seguir tu corazón, porque éste puede engañarte. Tienes que dirigir a tu corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!